Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y hoy hablaré sobre el tabaco Yo cuando era adolescente, bueno yo cuando era niña, sí, no tuve mucho contacto con el tema de las drogas y tal no tenía conocimiento para nada, cuando era adolescente tampoco, no consumía drogas era antidrogas, era un poco palizas la verdad, dándole la brasa a la gente con que las drogas son malas y yo era un punky antidrogas y alguna gente me decía, ah eso es straight edge y digo, oye, ¿eso qué es? pues un punky, se ocupa, se pega, sí que no toma drogas y yo, pues vale, sí, yo soy de esos yo no conocía a ninguno más, había otro y tal, pero cuando luego vi lo que era ser straight edge así más general dije, no, no, yo de esos no soy pero lo que era, era muy rancio y antidrogas eso sí, tenía mucho sentido del humor, entonces pues te daba la brasa pero de una manera que no era, te voy a partir la cara, sino te voy a dar los cachetes me acuerdo una vez con 17 años creo, alguien me pasó un porro me dijo, venga, vamos a ver, fuma, no sé qué y yo estaba ahí con colegas y dije, venga, no sé cuándo y yo creo que no noté mucho y después alguna vez más adelante, también con esa edad a 17 años o así alguna vez más me pasaron porros con tabaco y alguna escalada le di y a mí lo que me producía aquello era dolor de cabeza y la garganta me la jodía bastante y no me hacía efecto casi el cannabis, era como que el efecto del tabaco se imponía a todo lo demás y bueno, me pasó a lo largo de algunos años, 17, 18 que alguna vez me pasaron porro, alguna vez fumé y siempre era lo mismo hasta que en 1999, que ahí ya, yo ya fumaba por mi cuenta en pipa y así una vez me pasaron un porro en un concierto y también le di un porro con tabaco le di una escalada y dije, pero qué mierda es esto, otra vez dolor de cabeza, otra vez el mareo, otra vez que no me pone esto y dije, nunca más y desde entonces nunca más y porque no me interesa el pedo que me produce el tabaco y encima es nocivo y es adictivo y es caro y yo no tengo ningún interés en tomar una droga que es cancerígena, que es adictiva que encima no es psicoactiva es una tomadura de pelo y solo, el tabaco solo lo probé en 2011 que estaba en un ensayo con unos amigos y Andrés Solo Cabeza Tolo en sus letras, por cómo fue concebido en un principio la música empieza a la vez que la letra y la música acaba a la vez que la letra y se ha ido a cantar todo el tiempo entonces no me da tiempo ni a tragar saliva, ni a escupirla, ni nada y se me llena la boca de saliva durante la canción y no puedo cantar entonces yo lo que hacía era fumar cannabis antes, eso me seca la boca entonces me permitía cantar aunque a veces me secaba además la boca, broma y ese día no tenía cannabis y yo estaba ahí cantando, ahogando mis propias babas y le dije a un colega, ha pasado un cigarrillo de eso, a ver si me saca la boca y le metí la calada y aquello era asqueroso y encima no me secó la boca, me hizo que la boca me segregara más saliva pero un asco, un asco y no, yo creo que no solo que no tenga mucho más que decir sobre él es que no se lo merece, no se lo merece y es una tomadura de pelo que nos estén tildando de desfasados y drogadictos y que no sabemos qué hacemos con nuestra vida y marginada, si no sé qué a la gente que consumimos drogas ilegales y luego esté tan normalizado el uso de una droga que es extremadamente adictiva que es extremadamente nociva y que no te hace nada más que joderte la vida bueno, a mí me daba dolor de cabeza y mareo un peda guapo, tío un peda guapo, tío que no te hace nada